Teñito, entre damas, estilo de moda y mucho más, esto es una primicia, ni una lágrima más, escúchalo. Comercial Pacheras aquí en Lina, pegamento no vaselín, camisa en Linar, un abrazo fuerte, grupo, 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 grupo. ¡Vamos! La inspiración de corazón. No lloraré, porque no estás aquí, ni una lágrima más por tu amor, contigo reí y también fui feliz, pero jamás pensaré en ti, falso amor, te mereces mi olvido. Es una primicia que ya está sonando, en toda la luz, y con inspiración de corazón, y una lágrima más. Vuela y recuerda, el cariño que te di, nunca más encontrarás, en brazos de otro amor, ya no me busques más, no se puede dar igual, el cariño perdido, donde estés palomita. Y esa es la moda, con la última tendencia, entre damas, estilo de moda y mucho más, que ni una lágrima más me derramaré por ti, ni una más, tú me hiciste sufrir, me hiciste llorar, pero hasta aquí no más. Y esa es la moda, para producciones, Nortellito, con Novel Perú, videos en alta definición, audio y video en alta calidad, 4K, 4K. No lloraré, porque no estás aquí, ni una lágrima más por tu amor, contigo reí y también fui feliz, pero jamás pensaré en ti, falso amor, te mereces mi olvido. Vuela y recuerda, el cariño que te di, nunca más encontrarás, en brazos de otro amor, ya no me busques más, no se puede dar igual, el cariño perdido, donde estés palomita. Vuela y recuerda, el cariño que te di, nunca más encontrarás, en brazos de otro amor, ya no me busques más, no se puede dar igual, el cariño perdido, donde estés palomita. Vuela y recuerda, el cariño que te di, nunca más encontrarás, en brazos de otro amor, ya no me busques más, no se puede dar igual, una primicia que le pertenece, por supuesto, inspiración de corazón y unas lágrimas, una primicia para todos ustedes.